América Latina, se viene entusiasmada, vive y crece, unidos de la nieve con el presente, dolor y lo real en esta raza, la tuve a la fe y el plan que abrazar, la juventud de Oriente y Occidente, la cima de los Andes es tremente, al grito vigoroso que lanzamos, Laura, Laura, los jóvenes te amamos, Laura, Laura, vamos a pertenecer, vivas y anidades encarnadas, en tu país y vida adolescente, nos da seguridad al ser presente, que la de tu virtud somos llamadas, ayuda no corremos sus peligros, también en sufrimientos y dolores, no dejes que se mueran nuestras flores, queremos caminar por tus caminos, la cima de los Andes es tremente, al grito vigoroso que lanzamos, Laura, Laura, los jóvenes te amamos, Laura, Laura, tu amor nos pertenece, que estar llena de luz y de belleza, acércate, sentimos, te llamamos, tu ejemplo, tus virtudes proclamamos, tu reina de heroísmo y de pureza, la cima de los Andes es tremente, la cima de los Andes es tremente, la cima de los Andes es tremente, al grito vigoroso que lanzamos, Laura, Laura, los jóvenes te amamos, Laura, Laura, tu amor nos pertenece, Laura, Laura, los jóvenes te amamos, Laura, Laura, tu amor nos pertenece,